Ya lo más verás hoy siempre, cuando tú no lloré Ay, siempre, cuando tú no lloré Díselo, Díselo Ya sé que tienes tu sueño y tocando a ojo Daño Tú estás La lupa Tú estás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!